Sky Base, construcciones gigantes, monstruosas, altísimas, jugosas, no espera que, que llegan hasta el límite de Fortnite y sin ningún propósito, pero será posible ganar arriba de una, así que les traje al experto en esas madres, mientras conocemos a Tocata, bienvenidos a mi primer Sky Base Hola, hola Hola, hola, me escuchas Hola Tocata, que onda Como estas, todo bien, todo correcto Todo bien, todo bien A ver, te paso mi nombre para que me puedas agregar ¿Qué quieres hacer? ¿Jugamos partidas normales? ¿Hacemos una dinámica así? Vamos a jugar primero unas normales, a ver qué tal, ¿no? Estoy listo, estoy listo ¿Estás listo? ¿Cómo manejas el inglés? Mi inglés es muy malo No, eso no es malo, eso no es malo No, sí es malo No, no, no Ok, vamos a caer aquí Por cierto, si me dicen en tu chat o dicen flanes o algo así, a mí me dicen la emoji de flan O sea, como el postre Hola, hola, Tocata Tocata, creo que me voy a morir porque te moriste y ya va a liberar ¡No! ¡No! Tocata, ¿qué pasó ahí? Tocata Se me fue la luz, dice ¡No! Hola, hola Hola Perdón Tocata, tercer mundista No sé si te dije, pero visité a México hace unos días y creo que se me pegó el tercer mundo ¿Dónde quieres caer, a ver? ¿Quieres hacer el mismo drop? Sí, ¿dónde caímos? ¿Y por qué te dicen flan? Ah, sí, cierto Mirad de cuenta, yo antes tenía un tel celular bien tercermundista Y con ese celular yo empecé a editar mis videos Y me acuerdo que yo subía historias diciendo, eh, qué pedo Y ponía los emojis, ¿no? Y pues la gente se burlaba de que tenía unos emojis horribles Entonces ya me empezaron a decir emojis de flan ¿Y ahora tienes un celular mejor o cómo está el asunto? No, sigo teniendo el mismo ¡No! Y aquí hay alguien, eh, cuidado Mira, ¿te parece que esta la juguemos normal? Y ya la siguiente jugamos de Skybase Me gusta tu idea, tu plan Ah, mira, un corazón ¿Qué coño? Mira, un streamer naipy ¿Usted cree que me puede mandar un corazón? Mira, aquí a la mierda ¡No, toquete! ¿What? Yo no quiero ni un corazón, la madre No, te fue, pobrecito ¿Y cómo fue que conociste a Fernanfloo? Mira, es una historia interesante Un día estaba jugando Y veo este skin de tomate Campeando en un arbusto Pero no tenían ni idea quién era Fernanfloo Y dijeron Vamos a ir a su Twitch Vamos a burlarnos Y pues me invitaron a jugar ese día Empecé a jugar con ellos Y ahí empecé a conocer todo el mundo A ver, creo que hay un streamer naipy Que se está paseando en carro por aquí Aléjate, aléjate Hay mucha gente aquí, eh No se preocupe Todo está controlado aquí ¡No te fuiste! ¡No mames! Mira, aquí hay un botiquín Tómatelo ¡No rodar! ¡No! ¡No, loco! Me echaron una granada ¿Tú confías? Confío, confío ¿Segura? Sí Siempre es mejor campear, Tocata A ver ¿What the f***? ¿Es eso, bro? Sí, siempre spamean con eso, loco ¡No! ¡Me mató de un puño! Vamos a jugar Ahora sí, Sky Beast Ok, te voy a poner a chambear un poco, ¿vale? Necesito que consigas metal Y también quiero una horchata Y igual una jamaica Si puedes Y unos tacos de carnitas también, ¿no? ¡Eh! ¡Una persona! ¡Eh! ¡Gracias, bro! ¡Gracias! Pero te voy a matar porque nunca se puede confiar en nadie, bro Lo maté A ver, ¿habla en inglés? Di algo que no entienda Ok, ¿de qué parte de México estás de? Eh, ese de México Eh, ¿de nuevo, por favor? ¿Qué fue tu comida favorita? ¡De nuevo, por favor! ¿Qué fue tu comida favorita? ¡De nuevo, por favor! ¿Qué fue tu comida favorita? ¿Tienes animales? La tuya, por si acaso A ver, ¿dónde hacemos el Sky Beast? Eso, estoy mirando Porque podemos hacerlo atrás de esa casa Que nos va a cubrir Pero también van a mirar la casa Porque gente mira los edificios Así que creo que quiero hacerlo hacia acá Oye, pero ¿tienes curas y así? No ¿Tú? No, tengo uno aquí, mentira Pero solo uno ¿Te gusta el flan de postre y de comer? Los tacos de suadero me gustan ¿Suadero qué tienen adentro? Pues carne No mames A ver, espera No voy a poder hacer esto porque no tengo los predis todavía Así que voy a tener que... No, ya nos he encontrado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás Ok, ok Ah, sí, es cierto Ya nos encontraron No, pero creo que todavía no Pero creo que no nos están disparando a nosotros, eh Nos están mirando Además, veo su franco Ah, no, es una grieta ¿Qué pende? Una grieta ¿Me exploteas la piedra y metal, porfa? Rápido, rápido, rápido Creo que vamos más rápido que la zona Así que... En teoría estamos bien Yo no estoy haciendo ni madre, chat El Tocato está haciendo todo Ok, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí ¡Ah, Tocato, mentira! ¡No, Tocato! ¡No! Ok, misión Recoger más materiales Necesito que farmees Yo voy a investigar A ver dónde están los enemigos Recoges mats Sí Y subes con grieta No, ¿qué pasó? Me caí, pero me salvé con los puños Con el último toque No, no, no No, y me está persiguiendo gente encima No, Tocato Me está persiguiendo gente No Me van a matar, creo No, te caíste Estaban situaciones mejores Todo aquí está calculado Todo aquí está calculado Miércoles ¡No! ¡No! Me faltó, me faltó un material en el Skybase Para no tener que bajarme Pero me quedé en zona, ¿sabes? Otra, otra de Skybase Perfecto Otra de Skybase, chat ¡Vamos! ¿Qué me vas a regalar, Tocata? Por hacerme perder esta partida Así vamos por niveles Así que ya sabes Además, tengo pavos, ¿eh? Tengo pavos ¿Cuántos pavos tienes? No te voy a decir Porque me vas a hacer comprarte un skin Así que Ya de tener 13.000 pavos De la dicta acá Vamos Aunque sea Tenemos que ganar una A ver, vamos a caer En pisos picados Oye, ¿cómo funciona este modo En tema de loot y eso? Eh, hay cofres Así como si fuera una Barrel Royale normal Pero Puedes respawnear y así Y hay un punto En el que ya no puedes respawnear Y valiste, verga Igual si morimos ahorita Respawneamos Pero si nos mata a alguien O sea, tú no tienes que morir Porque si te mueres Pues ya valimos O sea, si matan a los dos Es cuando perdemos Sí, es cuando ya no podemos Definitivamente perdemos Están persiguiendo dos, ¿eh? No, creo que ya se fueron No, no, están encima de ti Les voy a caer además Eh, ¿cómo sabía dónde estaba? Ahí está, renací Tranqui, tranqui No te voy a mentir Ahí está, maté a alguien Buena, te voy a tirar splashes Eh, que hay alguien aquí afuera, ¿eh? Buena, buenísima, buenísima Uy, ahí hay gente, ¿eh? Cuidado Oh, se echó un dúo A la bestia A la miércoles Me va a curar el 10 de vida Que me queda de escudo ¿Quién es gente? ¡A la bestia! Hay un naivra por aquí Muerto Ay, vine para lutear Gracias, Tocata Todas iguales Todas iguales Ah, aquí hay mucha gente, ¿eh? También, bueno Creo que se van a... ¿Por todo, no? Buenísima, buenísima El Tocata se está matando a todos Yo llevo una aquí nada más Ah, mira Hay alguien en el aire En el aire, en el aire Buena, no, pobrecito Buena Se viene win con skybase, gente Ahora sí Ahora sí Ahora sí Oye, si me botan Creo que GG es Tienes impulsos, ¿no? Me puedes lanzar a... Cuando nos botan Sí, tengo shockwaves Te mareas fácil ¡Ah, qué mierda! No, 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 no Por favor Ay, lo agarré Gracias, gracias Está aquí abajo, está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo ¿Subimos de nuevo? Sí, subimos de nuevo Ah, ya no se puede O sea, si nos matan ahorita Ya no podemos revivir Uy, Tocata Esta zona ya quita mucho, ¿eh? Así que... No se preocupe Diez subs y tumbamos al Tocata, gente No, no es cierto No, no es cierto ¡No, no es cierto! Ok, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Los ves? Es vida, es vida, es vida Ah, sí Ahí, ahí está No disparas, no disparas No disparas Sigue luteando como si nada Como si nada, literal Ah, solo sobran ellos dos Es verdad No puedo creer que no nos hayan visto ¿Tienes Franco? Pero hay que ver si nos ven Hasta que sea una zona bien chiquita Si llegamos a la última zona Si les caemos ¿No tienes medkits? Ay, ay, sentí que se movió todo A la vez Ya me asustí Sí, sí Nos están buscando, ¿no? No te caigas aquí, ¿eh? Estás un poco más complicado No, así en ahí abajo Literal están destruyendo los árboles Para ver si no estamos arriba de los árboles Cinco minutos más tarde Nos vamos a esperar entonces hasta que sea ¿Crees que el rocket llegue hasta ahí abajo? Sí llega, ¿no? A ver, espera, espera Déjame marcar la zona Ay, no Entra en la zona Entra en la zona Entra en la zona ¿Sabes? O sea Sí Creo que ya llegó el momento ¡Tira el pozo! ¡Lo tiró, lo tiró! ¡Tira el pozo! ¡No! ¡Pierdete! ¡Gonamos! ¡No, qué épico! Voy a decir algo, Tocata ¿Tú qué sabes inglés? Hay una palabra en inglés Que se escucha muy parecida a mi nombre Pero la palabra ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Significa ¿Sabes lo que es ese esto, Tocata? Es ese es Es como una c*** No puede ser De español a inglés Eses Eses Mira, luego te lo mando Pero ese es ¿Cómo que no me lo vas a mandar? Yo no quiero ningún ese